¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Sinoa Martínez y el día de hoy vamos a platicar en este subprograma, su programa Nutribella, acerca de los mareos. Un problema muy frecuente en la población mexicana y que bueno nos puede indicar diversos problemas de salud. Vamos a platicar entonces a razón de que viene un mareo y lo más importante, qué podemos hacer para contrarrestar esos mareos, esos vértigos. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de los mareos. Esa sensación que nos da cuando estamos quietos y sentimos que todo a nuestro alrededor comienza a girar. Incluso así nos dicen los pacientes. Siento que la habitación gira por completo. Que la cama de repente se sube a una montaña rusa y bueno siento que todo a mi alrededor se mueve. Pero la persona está quieta. Lo peor es cuando a la persona le sucede cuando va caminando. Cuando va por ejemplo en una bicicleta, en un automóvil o está manejando equipo peligroso, maquinaria pesada. Se puede accidentar. Y hay muchas personas que se han accidentado por esos vértigos, por esos mareos. Incluso estando de pie simplemente viene el vértigo y se caen. Se golpean la cabeza, se golpean la rodilla y tienen problemas, tienen accidentes más graves que el mismo mareo. Porque realmente el mareo en su mayoría de las personas no es algo de mucha gravedad. No es algo que nos lleve directamente por el mareo a la muerte. No es una enfermedad muy grave. Sin embargo, las consecuencias que nos puede traer un mareo en un tiempo inadecuado, inadvertido, que nos venga ese mareo, sí nos podemos accidentar. Entonces, hay que atenderlo. Y bueno, hay que ver primero cuáles son las causas posibles de ese mareo. Bueno, las causas pueden ser muy simples y muy sencillas. Como que la persona, por ejemplo, no haya comido o no haya descansado bien. También, generalmente esas personas que no comen o que no descansan bien, por lo general se les tiende a bajar o la glucosa, el nivel de glucosa en la sangre o la tensión arterial. La presión arterial se les disminuye. Entonces, ya sea que disminuya la presión arterial o disminuya la glucosa, eso puede ser causa de que la persona se maree. Y bueno, cuando se sufre de un mareo por esta situación, basta con sentarse un momento, relajarse, tomar un vaso de agua, por ejemplo, comer algo y con eso los niveles se vuelven a recuperar. Al igual, la persona que estuvo mucho tiempo caminando, quizá bajo el sol, haciendo compras, tuvo que ir a algún lugar, hoy en el día estuvo mucho sol fuerte y estuvo caminando así bajo ese sol. Bueno, esa persona se puede deshidratar, se puede descompensar, sobre todo las personas que ya son de edad avanzada, que luego uno las quiere sacar para que hagan un poquito de actividad, quiere que uno nos acompañe, quizás a comprar un poquito el mandado, quizá a caminar en el parque. Pero les puede descompensar un poquito y esas personas pueden deshidratarse. Entonces, también por la deshidratación, la falta de minerales, sobre todo, la falta de electrolitos, nos puede causar un mareo. Esas son las causas, pues digamos, menos grave que tienen una solución inmediata. Pero también hay otros problemas que nos causan mareos. Por ejemplo, el vértigo postural benigno. El vértigo postural tiene que ver con la estructura del oído. Así como están los niveles que se utilizan para la construcción, que son unos tubitos de vidrio con líquido adentro y una burbujita, que nos ayuda a averiguar si la cosa que estamos construyendo o colocando, una repisa o algo, está en un nivel, pues, correcto, está derecho, completamente horizontal o está inclinado. Pues así, nuestro cuerpo tiene un nivel también, tiene unos tubitos dentro del oído, unos conductos que se llaman conductos semicirculares. Esos están llenos de líquido y también le mandan la señal hacia el cerebro, tal cual como esos niveles que usan para la construcción. También ese conducto le manda información al cerebro para indicarle si estamos acostados, si estamos en posición vertical o en qué posición estamos. Entonces, esos conductos pueden lastimarse, pueden inflamarse, pueden deteriorarse o puede soltarse una pequeña pieza de calcio, como si fuera un pequeño huesito, que anda ahí dando lata, anda ahí no pudiéndose acomodar. Es una pieza que se suelta de esa estructura y, bueno, pues, cuando uno se levanta, por ejemplo, esa piedrita manda señales equivocadas al cerebro y le dice, todavía estás acostado, cuando la vista y los demás sentidos nos indican que estamos de pie y entonces el cerebro se confunde. Y entonces eso reacciona a las posturas. Es decir, hay gente que dice, a mí nada más me da estando acostado o a mí nada más me da cuando me levanto o me da cuando giro rápido. Ese es un vértigo postural. También hay otro problema. Se encuentra, por ejemplo, la enfermedad de Menier, que es una presión elevada de esos líquidos. Esa presión elevada causa igual vértigos en la persona, pero en cualquier momento. Y muy frecuentemente vértigos que realmente son fuertes, son escandalosos, porque la persona cae de una manera muy alarmante y se golpea. Entonces, el síndrome de Menier también es otra enfermedad que causa mareos, que causa vértigos. Y, por supuesto, cualquier inflamación del oído, generalmente por infecciones virales o bacteriales. Si estamos mal del oído, si hay una inflamación, incluso por un golpe, los que practican boxeo, artes marciales, los que sufren golpes en el oído, que se inflama el oído interno, bueno, pues van a tener desequilibrio, porque el oído es el encargado de equilibrarnos. Entonces, en infecciones, en síndrome de Menier, en golpes o en el vértigo postural, bueno, son las enfermedades más características que causan esos vértigos, esos mareos. ¿Cómo los vamos a solucionar? ¿Qué les parece si les digo regresando de este breve corte? Porque ya es una tradición, acompáñenos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Encontrarás grandes descuentos en herbolaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral. Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc, Esquilina G3 Sur, Correa de Doctores, cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. 17, 18 y 19 de marzo de 2017. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. ¡Te esperamos! Bien amigos, pues entonces ya sabemos que es un mareo, ya sabemos que lo causa, ahora tenemos que conocer qué plantas podemos utilizar para combatir esos mareos. Hay tres plantas que son excelentes para un mareo y que ustedes las puedan conseguir juntas en un solo té. Ese se llama té jengibre limón. Se llama té porque está hecho de té verde, lleva jengibre y lleva limón. Las tres plantas son excelentes para los vértigos. Si quiere usted un té de mesa, un té rico, un té sabroso, que además le ayude a prevenir esos vértigos, esos mareos, sería ese, el té jengibre limón. Así pídelo, así búsquelo. Ahora, muchas ocasiones decimos yo no tengo la capacidad de hacer un té, no tengo la opción de calentar agua y de repente el mareo me agarra en el transporte público o en lugares donde pues sí, estoy desprevenido. Entonces, ¿qué le parece cargar ahí en su mochila, en su bolso? Un frasquito pequeño de aceite de manzanilla. Ese aceite de manzanilla lo podemos utilizar para los vértigos. De entrada, ponemos una gota en la palma de la mano y nos olemos. Hay que taparnos así la boca y la nariz con las manos para hacer inspiraciones y de esa manera controlar el mareo. Nos sentamos, ponemos precisamente el aceite y lo olemos. Ahora, también lo podemos tomar que sería mucho más beneficioso. Hay que poner 10 gotas de aceite de manzanilla en un vaso con agua. De preferencia el agua que sea tibia, que sea calientita, pero si no, no importa. Puede ser fría. 10 gotas de aceite de manzanilla en un vaso con agua y lo vamos tomando así poquito a poquito para que el vértigo se pase y se controle. Ahora, ¿qué le parece una fórmula completa para las personas que ya sufren de estos vértigos muy fuertes? En el caso, por ejemplo, del vértigo postural o del síndrome de Menier. Entonces, para vértigos fuertes, frecuentes, crónicos, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Nuestra primera planta sería anís de monte. El anís de monte es sobre todo para incentivar la regeneración celular, para desinflamar las estructuras del oído. También vamos a utilizar romero, mejorando la circulación, mejorando el control de volumen de los líquidos dentro de nuestro oído, para que esos líquidos fluyan de manera constante. No haya tampoco falta de electrolitos, falta de minerales. Entonces, el romero. La tercera planta tiene que ser ambrosía. Una planta también tónica, una planta regeneradora celular. La siguiente planta, menta verde. Recuerde que en muchas de las situaciones son por infecciones o por inflamaciones. Entonces, menta verde, excelente anti-infeccioso. Vamos a utilizar albácar, que en la cultura mexicana, en el folclor mexicano, es una enfermedad que decimos nosotros de aire. Ah, es que agarró un poco de aire, por eso está mareado, por eso tiene náusea, vómito. Bueno, pues entonces hay que utilizar el albácar para ese tipo de padecimientos de filiación cultural. Pero también el albácar es una planta excelente, sobre todo cuando el mareo, el desequilibrio viene por trastornos hormonales, la menopausia, el ciclo menstrual. Entonces, la vamos a incluir en la fórmula albácar. La siguiente planta tiene que ser alucema. Recuerde que el detonador de muchas enfermedades y síntomas es el estrés. Es el nerviosismo, es la ansiedad, por eso la vamos a incluir. La fórmula quedó así. Anís de monte, romero, ambrosía, menta verde, albácar y alucema. Ahora las cápsulas, muy importantes. Las cápsulas, la primera de ellas lleva cayena con lecitina de soya y vitamina E. Vienen juntas en una sola cápsula. La siguiente, para mejorar la microcirculación hacia el oído y hacia el cerebro, la oxigenación, pitanga con crisantelo. Y por último, una cápsula excelente, nutritiva, asparagina con matlali. De esas tres cápsulas, una de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. El té, como agua de uso, hay que tomarlo un litro al día. Y el tratamiento es por ocho semanas. Esa es la fórmula para nuestros amigos con problemas de vértigos, de mareos, de desequilibrio crónico. Ahora, no se les olvide, por favor, seguirnos en las diferentes redes sociales a través de Facebook. Lo puede hacer en NutriBellaBellezaTotal a su servidor en SinueAsesorHerbolario. En Twitter, síganos en arroba nutri-bella y recuerde descargar los programas, los audios, los podcasts a través de www.ivox.com. Ah, y si necesita usted algún servicio a domicilio, un producto a la comodidad de su casa, también escríbanos un correo a tratamientosherbaleselangel arroba gmail punto com. Amigos, mi nombre es Sinue Martínez y fue un placer enorme estar con ustedes. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Gracias por ver el video.